Se ven bien, y dieron la salida y se fueron a la lucha, mi nieta de Malianis parte última, preferencia a buscar la delantera en los primeros 100 metros, ventaja de medio cuerpo contra Ambar Baraba, que esto corre colocada en el segundo lugar, a cuerpo y cuarto en el tercero, adelanta adentro, contenta y relax, cuarta, medio cuerpo afuera, corre mi nieta de Malianis, hay una diferencia de tres cuerpos del primero al último, entrando a la primera curva, sigue dominando, preferencia en mitad del primer giro, tiene ventaja de un cuerpo, Ambar Baraba adentro en el segundo lugar, a cuerpo y medio, en el tercero están luchando adentro, contenta y relax, y a la parte de afuera, mi nieta de Malianis, que domina para el tercero, a medio cuerpo detrás, queda cuarta y última, contenta y relax, sigue bastante compactado el grupo de participantes aquí, 25, un quinto, el primer parcial y entrando en los 950, preferencia, tiene ventaja de tres cuartos de cuerpo contra Ambar Baraba, que adentro mantiene el segundo lugar a uno y medio, en el tercero, mi nieta de Malianis, dos cuerpos más atrás, cuarta y última, contenta y relax, la media milla en 49, un quinto apretando el paso y en los 700, preferencia, domina por tres cuartos de cuerpo Ambar Baraba, insiste manteniendo la posición en la baranda desde el segundo, a medio, mi nieta de Malianis, trata de acercarse afuera en el tercero, en el último, seis cuerpos, contenta y relax, preferencia, domina por medio cuerpo al pasar los 500, afuera, mi nieta de Malianis, se coloca en el segundo lugar y viene atacando cuando restan 400 para el final, preferencia, domina por cabeza, mi nieta de Malianis, está respondiendo y domina entrando a la recta final, mi nieta de Malianis, domina por cuerpo y cuarto afuera, Ambar Baraba viene fuerte ahora desde el segundo, tercera se aleja, preferencia, Ambar Baraba domina a 125 metros para el final, ya en los últimos 100, se despega con cuerpo y medio, sigue aumentando su ventaja, en los 50, Ambar Baraba tiene tres cuerpos, para el segundo, mi nieta de Malianis, ganó a Ambar Baraba por cuatro cuerpos, segunda llega mi nieta de Malianis, el tercero de preferencia, cuarta y última, contenta y relax.